Y preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy en lo mal, que si puedo reír o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad Si salió a renunciar una conversación como otra normal O se me pasará, pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí, morí alguien que te fuiste así de mí No estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí alguien que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor Que es más claro que el sol, no tiene compasión No preguntes por mí Porque ya no estoy aquí Y con mucho cariño Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es oír Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer Y en mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos De la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Jamás imaginé que llegaría este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte Por amarte y por amarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de hablar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Y puro cachas de oro Chiquitito Música Música ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Música Y sepan Como todos se van Como el agua del río hacia el mar Y sepan Como todos se van Música El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Los días que salíamos al mar La brisa que llegaba desde el mar ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Y es para ti, mija Los chacales Sonora de 50 Música 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 Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, te ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Por o alameños de la sierra Cuando no tengas Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Y así suenan Los alameños de la sierra Los alameños de la sierra Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior No muero por conocerte No muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Y aquí seguimos creciendo presencia Y pura nueva presencia chiquitita No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti No quiero estar así Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé No sé Lo más grande Lo más grande Lo más grande se hará Lo más pequeño Lo más grande se hará 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 Si tú no estás aquí Ya no importa Ya no importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción Mi dedo Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca Tan cerca aunque estés Tan lejos Y con nuestro amor Música A pesar que la luna no brille Mañana dará igual solo verte reír Lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío se clava En mi pecho daga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos Mi vida, por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones Es por vivir a tu lado Oh, mi vida Ya este compadito Y pura pañera de un lago Cumbare En un día de esos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempos de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas Para mi Porque ya sabes que me encantan Estas cosas que no importa Si es muy tonto soy así Y aun me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde como siempre La esperanza dice que Estoy quizá así Y son los príncipes del río Chiquitita Chiquitita El aroma De aquella ilusión Que dejé en cada rosa Pues no puedes verme Aunque esté presente Aunque esté presente Yo lo sé Puedo sentir Puedo sentir la agonía Que rompe en pedazos El sol de mis días Pues aquel amor Que alegraba mi vida Se escurren mis manos Se escurren mis manos Cayendo en pedazos La ilusión Duele el amor Cuando te toco Y no me puedes sentir Cuando te hablo Y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo Del dolor Duele el amor Cuando te miro Y tú no me quieres ver Cuando te quiero Y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y presiento Tu adiós Y es la dictadura norteña Mi primo Claro Claro Mi primo Mi primo Quiero Yo Mi primo Yo Quiero Empeñar Quiero 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 Es necesario que lo entiendas Que nunca le ha servido la razón El corazón, el corazón No piensa y no mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Ay sí, entiendo que quieres amar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Me entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Ay no mi vida no vale la pena Para que quieres llamar Para que quieres llamar Si entera yo Ya no voy a estar Esta es la última cena Ay sí, entiendo que quieres hablar Y a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor No digas nada ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No digas nada ya por favor Me entiendo pero entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar A veces piensas que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor Es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchitan Que sin tener principio Llega a su final Y ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eras para mi Y yo Y así suena conjunto La duración Y los de la valla Fue imposible Fue imposible Sacaré tus recuerdos De mi mente Fue imposible Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos Del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Di la espalda Y no les pude Decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Me dio la espalda E intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña Y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ahí te va chiquilla Y por nuevos enviados Gracias Si ya no Sabe que me amante Música Música Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme sería tuyo Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Música Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto, 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 tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dice que los años son sábados Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo Y aprendí a quitarle el tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartir Desarrollaste mi sentido del olfato Fue por ti Fue por ti que aprendí a querer los gatos Desperaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás jamás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que pueda perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día que Nada me puedo yo hacer No, ya no me llores No, ya no me llores Dame, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú, ya estás dormida Y yo te abrazo y siento Que respiras Sueño Sueño Con tu sonrisa Te beso Muy despacio En las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Ya que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo no quería quererte No lo pude evitar No lo pude evitar De poder defenderme Pero mi corazón No lo puede desatar Yo no sé Yo no sé Mi amor Y qué hago Buscándote Si te gano Pierdo libertad Yo no sé Mi amor Y qué hago Besándote Si yo no me quiero Enamorar Procura seducirme Muy despacio Y no reparo De todo lo que en el acto Yo no te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre En tu rodar Quizá convenga Que te alejes Quizás Me domina Me domina La tentación De imaginar Que estoy tan cerca De ti Tan cerca Sin poder Resistir Procura coquetearme más Y no reparo Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema Del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema Del que tú ni yo Podemos escapar Procura no mirarme más No mirarme más O cancelar D N Di Con Lavis Sol Va Con Cu Con Mi Anna Gracias por ver el video.